Hoy dentro de la problemática de la gestión de conflictos hemos tenido la oportunidad de charlar con un colega. Fran Navarro es youtuber, es colega mío. Fran Navarro lleva como yo bastantes años trabajando en el mundo del desarrollo de competencias y hoy queríamos compartir con él su visión que tiene de cómo se aproximan las personas a los conflictos y qué consecuencias trae ello de cara a resolver, solucionar esos conflictos y sobre las relaciones sociales de las personas. En primer lugar vamos a ver un trozo de uno de sus vídeos relacionados con el tema para que veáis el enfoque particular que Fran propone para mejorar nuestras competencias de gestión y resolución de conflictos. Adelante. Cuando hablamos de conflicto normalmente visualizamos una situación de lucha, tensión o enfrentamiento entre dos o más partes. Ese es el estereotipo que tenemos de conflicto y es el que reina en la mayoría de la población. Pero necesariamente el conflicto no tiene por qué ser o percibirse como negativo, pudiendo ser de muchos tipos. Es necesario entender los conflictos como una situación en la que se exponen diferentes perspectivas sobre una misma realidad. Si valoramos la posibilidad de que la otra parte pueda darnos una mejor visión del hecho que genera el conflicto, nuestra reacción y disposición hacia el mismo mejorará, incrementando además la posibilidad de que el conflicto se resuelva de una manera positiva. Asumiendo que hay otros factores que afectan a los conflictos interpersonales, si tuviera que destacar a aquellos que más ayudan a su resolución me quedaría con los siguientes. Por un lado la perspectiva, en segundo lugar la asertividad y por último la confianza. Por lo general vivimos pensando que el mundo es tal y como nosotros lo percibimos, sin llegarnos a plantear que hay zonas de ese mundo que se escapan a nuestra perspectiva. En relación con esto cabe detenerse en la distinción que existe entre dos claves del lenguaje, el hecho y la opinión. Los hechos son elementos objetivos. Por ejemplo, podemos decir en la sala hace 22 grados de temperatura o Pepe ha llegado esta mañana a la oficina a la enrolla y media. Sin embargo, lo que solemos trasladar es nuestra percepción sobre la realidad, es decir, nuestra opinión. Y ante este ejemplo podríamos decir en esta sala hace mucho frío o Pepe ha llegado muy temprano. Otra persona distinta podría decir en esta sala hace mucha calor o qué tarde ha llegado Pepe. La mayoría de los conflictos se originan porque una misma realidad es vista de una forma distinta y contrapuesta entre dos personas. La primera persona del ejemplo puede conocer que Pepe ha ido a una gestión en cliente que le podría haber llevado hasta más tarde de las 9 y media, información que desconoce la segunda persona. Cada una de ellas configura por tanto su opinión en base a lo que conoce y percibe actuando conforme a ello, sin pararse a pensar qué es lo que la otra persona conoce y percibe. Según mi experiencia, para minimizar el impacto negativo de la diferencia de opiniones en los conflictos, deberíamos hacer preguntas que nos permitan conocer mayor información sobre el hecho, de forma que nuestra visión esté lo más cercana posible a la realidad. También creo que deberíamos plantear nuestra opinión como lo que es, una visión parcial de la realidad y dejar espacios para que otras personas aporten su visión. De esta forma generaremos espacios de encuentro y debate constructivo, alejándonos de posturas inmovilistas que generan confrontación y un debate improductivo y en ocasiones destructivo de las relaciones con los demás. En definitiva, se trata de lograr un mayor entendimiento sobre la perspectiva de la otra parte, conocer sus necesidades, expectativas e intereses, lo que nos permitirá tener una visión más completa del hecho que está generando o que puede generar incumplir. Bien, hoy tenemos con nosotros en el canal a Fran Navarro. Fran Navarro es un, aparte de youtuber, colega mío, especialista en desarrollo de recursos humanos y en general todo lo que es la gestión de personas. Y como acabamos de ver su vídeo, yo creo que lo mejor es que pasemos directamente a presentarle y también a hacerle una serie de preguntas de las cuales tengo mucha curiosidad. ¿Qué tal Fran? Muy buenas tardes. Muy buenas decido de poder permitirme que me cuelen tu canal un ratito. Nada, nada, nada. Es un lujazo, es un lujazo. Bueno, para los que no le conozcáis, Fran Navarro tiene su canal de YouTube también, que dejaremos en la descripción del vídeo. Si no me equivoco, Fran, se llama Fran Navarro también el canal, como tú. Correcto, correcto. Perfecto. Fran es psicólogo, actualmente es gerente de proyectos de consultoría en una de las consultoras más grandes españolas, en DOP y anteriormente ha sido técnico de recursos humanos también en otra, en una de las empresas más grandes de España, también en Eulen. No sé si echas de menos algo en la presentación, Fran. Nada, perfecto. Perfectamente resumido. Simplemente que resido en Sevilla, en la que estoy adoptado de hace ya unos cuantos años, casi 20, ya casi más que en mi ciudad natal. Y por aquí desarrollo fundamentalmente mi servicio y os espero a quien quiera. En agosto es mala época, ¿no? Intentemos venir al Rajichal. Sí, sí, sin duda. Muy bien, bueno, pues tengo aquí apuntadas unas preguntas, Fran. Espero que, bueno, que te resulten que van muy en línea con el vídeo que acabamos de ver en el canal, el que está relacionado a gestión de conflictos. Y sobre todo tenemos especial curiosidad aquí en Estrategia y Personas sobre esa exposición que haces, yo creo que brillante, acerca de cómo nos aproximamos a los problemas, porque ya no es tanto cómo los gestionamos, sino muchas veces simplemente de qué manera nos acercamos a él, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, paso a hacerte estas preguntas que habíamos anotado por aquí. Perfecto. Muy bien, a ver, la primera que nos despierta bastante curiosidad. Como te digo, es muy interesante la naturaleza del conflicto que expones en tu vídeo y además lo tratas como algo natural, enriquecedor, en tu experiencia persona. ¿Crees que es algo fácil de practicar o crees que es algo muy complicado, que a veces los consultores hablamos de ellos, pero que no terminamos de dar con la clave? Yo considero, Enrique, que sobre todo cuando tienes, tomas conciencia de la posibilidad que tienes de influir en el resultado, cuando tomas una concepción positiva de ese conflicto, el practicarlo, el ponerlo en práctica, es muy sencilla. Es el hecho de ser proactivo y no ser un sujeto pasivo a lo que pueda acontecer. Cuando tomas esa conciencia de que el resultado final va a ser distinto si tomas una posición u otra frente a una situación o un hecho concreto, donde puede haber una disputa, un encuentro de intereses en muchas ocasiones o simplemente una diferencia de perspectiva, en ese sentido te paras, reflexionas, analizas, preguntas, obtienes información y abordas el conflicto o la situación que puede ser potencialmente conflictiva de una manera positiva. Y algo fundamental que es no suponer o presuponer malas intenciones en los demás. Yo creo que eso es una de las grandes claves para poder resolver el conflicto. Cuando se generan y van a mayores es porque hay una emoción detrás negativa, esa emoción negativa viene de una interpretación que hacemos de un hecho concreto o de un comportamiento. Cuanto más conscientes deseamos de que esa interpretación tiene mucho que ver con cómo lo vemos y no lo que realmente la otra persona hace es cuando nos podemos parar a pensar y decir, oye, realmente, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo lo estoy valorando? ¿En qué me puedo estar equivocando? Y por tanto vamos a profundizar un poquito más en los hechos concretos. Yo sé que tú tienes niños, si tienes niños pequeños, yo también tengo hijos un poco más mayores, y eso me hace pensar que posiblemente estemos a tiempo de tratar todas estas cosas más emocionales con ellos, ¿no? Pero tú no crees que este, un poco el proceso del que hablas en tu vida, ¿a veces es un poco una guerra perdida con los adultos? Una guerra perdida con los adultos, ¿no? Sí, en el que no crees que a veces es difícil que adulte una postura más flexible, ¿no? De cara, como estás comentando, ¿no? De no prejuzgar de cara a los potenciales conflictos. Vale, es cierto que, bueno, cuando somos adultos se nos presupone, y es cierto, que nuestras personalidades están más conformadas, ¿vale? Que tenemos una serie de comportamientos, de hábitos que nos hacen comportarnos de una manera más constante ante diferentes situaciones y en las que se nos presupone cierta inflexibilidad. Pero, sin embargo, fíjate, yo cuando teniendo niños pequeños, uno de dos y tres de siete años, también te pones a plantearte, si intentas razonar y racionalizar las situaciones con un niño pequeño, lo complejo que es. No sé si te ocurre, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, bueno, cuando ya son preadolescentes o adolescentes, como creo que es tu caso, pues entiendo que ahí la emoción tira mucho del comportamiento de la persona y es menos... existe una mayor dificultad para racionalizar las situaciones y llevarlo a un terreno de mejor entendimiento. Sin embargo, los adultos, ese terreno se puede dar, ¿vale? Esa situación o ese aspecto puede ocurrir en mayor medida. Yo tenía un... o tengo un buen cliente y amigo que dice que no somos seres racionales, sino que somos seres racionalizadores de emociones. Tenemos emociones y aprendemos a racionalizar esas emociones y a gestionarlas de manera adecuada. Eso, para un adulto, por mi experiencia, creo que es mucho más fácil y sencillo que para un adolescente o un niño. Ciertamente funciona otro tipo de comportamiento, ¿vale? Si nos vamos a las ramas de la psicología, a las ramas del conductismo, pues funcionaría más por reforzamiento y castigo, por ensayo y error, ¿vale? En otro tipo de relación con estas edades. En edades más adultas, con mayor madurez, sin una mejor capacidad para racionalizar esas emociones, quizás es más sencillo. Oye, pero tenemos que pretender o tenemos que pensar o tenemos que creer que la otra persona puede cambiar. Si pensamos que no puede cambiar, más vamos. Cierto. Me ha gustado mucho la definición esta que hace tu cliente. Me ha parecido muy buena. Dale, felicítale de nuestra parte también. Lo haré, dale parte. ¿Y qué consejo le darías tú? Ya sé que es complicado dar consejos y que depende mucho de cada una de las personas, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera elevar un poco su umbral del conflicto? Que creo que a veces es nuestro problema en el día a día y que nos genera también mucha ansiedad y más conflictos de los necesarios, ¿no? De manera que pueda centrarse en ocuparse de tratar de los problemas que realmente son importantes, ¿no? Y que no saltemos a la mínima, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que cuando me haces esta pregunta me vienen a la cabeza diferentes personas que las que tú ves que parece que tienen un cenizo encima y es que todo lo que lo ocurre está provocado porque la gente está en contra de ellas, ¿vale? Y está continuamente metiéndose en 50.000 peleas que unas le van y aún le vienen en mayor medida y otras que ni siquiera van con ellas. Eso es lo que hace y si lo llevamos al plano de la de poner el foco en aquellos problemas que realmente son importantes y que van a provocar un impacto en nuestra vida a mayores en el medio o largo plazo, que si nos metemos en todas las peleas y nos desgastamos, pues ciertamente estamos, primero, minando posibles relaciones positivas que podamos tener con esas personas al futuro, ¿vale? Con lo cual nos estamos complicando la existencia y, segundo, pues que no vamos a tener una vara de medir de cuando realmente estamos en un problema gordo o es un problema mío. En ese sentido, el consejo que le podría dar a una persona en ese sentido, oye, vamos a, parece muy obvio, ¿vale? Pero yo le funciona, vamos a contar hasta 5, hasta 10, antes de dar una respuesta que pueda hacer que la relación se empeore con otra persona cuando observamos un comportamiento. Y sobre todo, un poco lo que dice al principio, vamos a pensar que el comportamiento de otra persona no tiene por qué ser malintencionado contra nosotros. Siempre busca, y yo creo que esto es clave, siempre busca un efecto positivo para ella. Y si ponemos el foco ahí, el comportamiento de una persona con respecto a nosotros o a una situación en la que nos afecta, está buscando un beneficio para esa persona, no un perjuicio para nosotros. Si somos capaces de ver eso y somos capaces de analizar cuál es el beneficio que busca para ella, pues no nos lo tomaremos a lo negativo. Y no entraremos en pelea con esa persona o en disputa, o a lo menos nuestra emoción no va a ser tan negativa de inicio. Cierto. Sí, yo creo que al final deberemos posiblemente desarrollar como una especie de detector de cuándo podemos generar un conflicto innecesario, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final, oye, que hay veces que se confirma, ¿eh? Que nos tomamos los 5 o 10 segundos, analizamos la situación y por más vueltas que le dé, este tío, este tío va contra mí, ¿vale? Lo quiero hacer para facilitarme. Ahí cuando tenemos que plantear realmente esa situación, qué tipo de problema nos conlleva, ¿vale? Si es una persona con la que voy a coincidir dos veces en mi vida y no me interesa o no me lleva ningún beneficio meterme en pelea con esa persona, por lo mejor mi decisión es evitar el conflicto. Oye, pero si es una persona con la que todos los días tengo que encontrarme en la oficina y además tenemos dependencia jerárquica o tenemos una relación de colaboración dentro de un departamento o interdepartamental, oye, ojito, pues ahí tenemos que resolver el conflicto. Tenemos que valorar por qué ocurre eso, qué historias pasadas pueden estar provocando que esa persona tenga ese comportamiento conmigo, qué ha podido ver en mí que le haya podido molestar e intentar restablecer la situación a un momento en el que haya un mejor entendimiento, ¿vale? Eso es a través de conversaciones, preguntas y en ocasiones pedir disculpas, ¿vale? Porque hay comportamientos que hemos podido hacer con más o menos intención que la persona que lleva en sus recámaras. Entonces ahí hay que, esos son los problemas que tenemos que resolver, digamos, en primer orden. Si hablamos de fuera del entorno laboral y no vamos al entorno familiar de pareja, pues esos son los más gordos. Esos son los más gordos. Pero que así para otro vídeo, ¿no, Fran? Eso es para otro vídeo. Eso lo tenemos que poner en nuestra escala de urgencia e importancia en lo más importante y urgente, ¿vale? Quizá un poco la clave también, Fran, es lo que comentas en otra parte de tu vídeo, ¿no? De cómo utilizar la asertividad como una herramienta. Totalmente. Sí, sí, sí. En ese sentido, bueno, que lo dice el refrano popular, no es tantas veces lo que dice, sino cómo lo dice, ¿vale? Eso quizá hace más daño del propio mensaje en sí. Y tener en cuenta que el contexto afecta a la relación, al conflicto y a cómo se puede resolver es importante. No es lo mismo decirle algo negativo a una persona sin esperárselo, sin crear el contexto, sin hacer un poco, como se denomina en el tema del feedback, la técnica del sándwich, ¿vale? De darle un poquito de cariño antes y después de aquel elemento que le tienes que recriminar a una persona. No es lo mismo hacerlo de buenas a primera o de pronto, que hacerlo generando un contexto, exponiendo la situación con un hecho y no desde la parte más emocional que es más fácil de combatir o de rebatir, exponiendo cuáles son los resultados negativos de seguir actuando de esa manera por parte de una persona y cuáles son los efectos positivos de cambiar su comportamiento y hacerle una petición concreta a la verdad. Eso tiene que ver mucho con lo que es la conducta asertiva alimentar, ¿vale? Es poner el hecho y hacer peticiones adecuadas que ayuden a respetar mis derechos en una situación en la que la otra persona pueda entender cómo su comportamiento me está afectando. Pues si tengo en cuenta todo eso y lo trato de una manera adecuada, pues la posibilidad de que la otra persona reaccione positivamente a mi petición va a ser mucho mayor que si lo hacemos de una manera brusca, de una manera impositiva, con gritos, con exigencias, que la otra persona puede reaccionar poniendo una barrera o si nos vamos a la parte más del comportamiento pasivo en el que simplemente no lo pedimos, ¿vale? Ni decimos a la otra persona lo que queremos que cambie. Por ese sentido, posiblemente evitemos el conflicto, pero no estamos resolviendo el problema, ¿vale? El problema sigue estando ahí. Entonces, la asertividad es clave, hacerlo de manera adecuada, sopesada, con cordialidad, teniendo en cuenta cómo otra persona se lo puede tomar, pero haciéndolo es lo que tenemos que intentar abordar para que, un poco lo que decía al principio, para que la cosa final cambie y suceda, ¿vale? Si no actuamos, si no pedimos, si no opinamos, el entorno va a seguir así y nosotros vamos a estar más o menos fastidiados, ¿vale? Sí, sí. Sí, además lo que dices es importantísimo, ¿no? Tener en cuenta el cómo y no solamente el qué, ¿no? No solo las razones, sino todo el envoltorio emocional, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Que es importante. Bueno, en cualquier caso, para todos los seguidores de nuestro canal, vamos a dejar también en la descripción del vídeo el acceso directo al vídeo y al canal de Fran. Fran, te agradecemos un montón que hayas estado hoy con nosotros. Te agradezco yo que me hayas invitado a ir de aquí y que me hayas dejado colarme aquí dentro. Sí, sí. Y seguro que hay más ocasiones de que nos veamos y poder compartir algún otro vídeo. Muchas gracias, Fran. Hasta muy pronto. Muchas gracias a ti, Iñaki. Hasta luego.